Gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Federico Maccai, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a escuchar a Chila Hatun con su canción Amor Sagrado. Cantu, acá por lo que dice acá en este video, dice Cantu entre paréntesis. No sé si será otra lengua, si será quechua, aymara, la verdad que no lo sé. Pero esta canción, bueno, claramente está en vivo y no voy a reaccionar al videoclip vivo porque si no, el copyright, pum, me mata el canal, chicos. Vamos a escuchar el tema que es una versión en vivo en Argentina. Así que qué mejor de mis tierras. Así que vamos a chequear qué tal esta canción. Vamos a escuchar Chila Hatun, Amor Sagrado. Estamos acá en vivo y en directo con ciento y pico de personas que están en el vivo. Toda la gente está poniendo a cabo la YouTube. Si no querés perderte ninguno de mis directos, lo que tenés que hacer ahí abajo, amigo, apretá el botón de suscribirse. Sí, te suscribís y no perdés ninguno de mis directos. No te perdés ninguno de mis directos, no te perdés ninguno de mis videos, no te perdés nada, amigo. Y también seguíme en Instagram, que es muy importante. Seguíme en Instagram, mi Instagram es Maca y Fede. Andá a seguirme, que por ahí también comunico cada vez que estoy en vivo. Vamos a escuchar Chila Hatun, Amor Sagrado, concierto en vivo en Argentina, en HD. Ok, la casa del folclore. Vamos. Estamos, estamos. Esto está al palo, ¿no? Está al palo. Vamos a ponerle más volumen acá al stream. Ahí está. Chila hat. ¡Suscríbete! Me llama la atención de dónde será, en qué provincia será. ¡Suscríbete! 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 Hay que recalcar algo que suena un poco bajo, debe ser el máster de la salida de la grabación del video, que no sé, suena un poco baja. Pero bueno, yo tengo acá la placa de audio al palo, así que recomiendo a toda la gente que esté ahí con auriculares bajos, que subas el volumen mucho. ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! Buena melodía Bueno, va a tener un cambio, cálculo Esas son técnicas vocales, boludo Que uno las puede hacer solamente cuando ya tiene muchísimo tiempo cantando Porque quebrar la voz Miren cómo quebra la voz acá ¡Mirá! Que en realidad a uno le da la sensación de que por un milisegundo está desafinado Pero no, es una técnica misma del canto Para que te dé esa sensación de como que el tono no lo va a hacer agarrado Y en realidad está más agarrado que la mierda porque canta re bien ¿Entendés? Son técnicas que te podés dar el lujo de hacerlas cuando cantás muy bien Tipo, elevar, cambiar tanto tu voz No sé cómo explicarlo en ondas digitales, ¿no? En ondas digitales, por ejemplo, cuando uno se pone a retocar la música o las voces con Melody, New Tone Algunos plugs que lo que hacen es codificar en notas todo lo que es cantado en un micrófono de forma digital Entonces te das cuenta cómo es quebrada de una nota a otra Tiene pinta de moverse hasta una octava más arriba Es técnics de cuando cantás bien El día del culo voy a cantar yo así Pero bueno, vamos a admirar a Chilajatún que sí lo hace ¡Te amo! ¡Te amo! ¿A tu lado? Ah, junto a Taki Pensé que iba a remar de esa manera Mirá cómo sigue Creo que yo no me da el aire ni para decir el Y ese todo el tiempo que lo dijo él Y él lo hace cantando sumamente level Todos tienen in-ears, todos están sumamente ahí ¿Sabes lo que vale un show de estos vagos? ¿Saben lo caro que... ¿Cuánto creen que debe valir un recital de Chilajatún? Nunca hemos hablado de esto en los videos, ¿no? Nunca hemos hablado de esto ¿Cuánto creen que solicita de caché Chilajatún por hacer un show? Deben tener un lindo caché, sinceramente Hablando con todo el respeto, ¿no? No acá haciéndome el criticador, todo lo contrario Lo valen, ¿entendés? Pero, pero... ¿Te das cuenta cómo está armado el show? Son muchos músicos, están todos con in-ears Están todos con micrófonos de la hostia Están todos con instrumentos súper caros Tienen una trayectoria increíble No me imagino lo que debe salir Pero acá lo veo muy prolijo Y aparte en un escenario no tan grande Están dando un show Ricky Nadie podrá saber jamás lo que sentimos En el libro del amor lo escribimos Que nuestros cuerpos se marchitan En silencio Pero el amor se fortalece Con el tiempo Carca cobra 20.000 dólares Ponen ahí Oh, ¿viste? ¿Viste? ¿Vieron cómo la hace? La hizo acá y acá también de vuelta Que hijo de mil Que hijo de mil, boludo No, zarpado Uy, ¿qué pasó? Se muteó Como suena la zampoña atrás Hermoso Que lindo suena Me gustó mucho el tema Me gusta Debería escuchar la versión original también Pero el tema es que el video está en vivo Así que la voy a ver Fuera de stream, ¿no? Fuera no va a haber un video Con la prueba Pero me va a tomar el tiempo de chequearla Se me hace que esas zampoñas En el tema original Con el video deben ser muy profundo Debe tener un video muy bueno También La casa del folclore Hermoso No hay otra cosa que decir Claramente La casa del folclore Me llama la atención ¿De dónde será? ¿Dónde será ese lugar? La casa del folclore ¿Hay Mar de Plata? A ver Y a ver Debe ser acá No sabía No sé dónde es Por eso estoy chequeando Que hermoso folclore boliviano Chile Jatún Lo máximo Bello Cantú Sigan Adelante Buenísimo Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Por chequear este video conmigo Vamos a chequear este tema Lo voy a chequear Voy a chequear su video oficial Fuera de stream Me pareció un gran tema Ya saben que si les gustó el video Ahí abajo apretan me gusta Dejan un comentario positivo Se suscriben Que ayudan un montón A que el canal siga creciendo Te mando un abrazo Gigante